¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Bueno, bien, bien. Muy agradecido por tu disponibilidad, Lorenzo. Muy bien. Nada, preguntarte un poquito. ¿Cómo te has sentido en esta sesión que hemos tenido de 45 minutos? Pues mira, al principio ha sido una dosis de realidad. Entonces, al principio me has dado una dosis de realidad. Y aunque sí que te reconozco que me ha frustrado un poco, pero sí que te lo agradezco. Te agradezco saber cómo está el patio y tenerlo en cuenta a la hora de mover mi asunto. Así que, y eso, sí, muy acompañado desde ahí y al mismo tiempo también me he sentido muy apoyado. Muy bien. ¿Algo en concreto que te llevarías de esta sesión? Sí. Mira, eso de dedicarle media hora al día, esa píldora me ayuda, ¿no? Porque si no igual me lo llevo a como que tengo que hacer algo como mucho más grande. Y esa cosa de dedicarle media hora al día como propósito para ir aprendiendo, pues mira, esa es una píldora que sí que me gusta. La voy a quedar y voy a intentar ponerla en práctica. Genial. Y nada, por último, como bien sabes, estamos haciendo este tipo de asesoramientos, terapeutas, gente del mundo del movimiento, de la creatividad. Es solo 45 minutitos. ¿Tú lo recomendarías a otra gente o a qué tipo de gente o en qué condiciones? Sí, sí, por supuesto que lo recomiendo. Y lo recomiendo, bueno, pues a todas las personas que están un poco en este mundillo de crecimiento, crecimiento personal, espiritual, porque como tú bien has dicho antes, pues es que no tenemos mucha idea. Y a veces también se nos cuela este pensamiento mágico que si uno lo desea con mucha fuerza, esto llega. Y no, no basta con eso, ¿no? Entonces, esa dosis de realidad que me has dado, yo creo que es bueno, ¿no? Que también, no solo eso, sino, oye, ¿cómo? Y vale, entonces, ¿cómo construyo, no? Sabiendo lo que hay, sabiendo qué cimientos son los que hay, pues con qué materiales puedo construir, ¿no? Así que, por supuesto, que sí que lo recomiendo y, de nuevo, pues darte las gracias por el tiempo que me estás dedicando. A ti, abrazo, por la confianza. Un abrazo. Hasta luego.